¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft al canal. El día de hoy me encuentro en Hypixel IP como siempre estará aquí abajo en la descripción del video para todos aquellos que quieran jugar este divertidísimo minijuego donde tenemos que dibujar algo que nos ponga el juego y al final botar los trabajos de otras personas. Y pues bueno, el día de hoy que tenemos que hacer un castillo de arena. Un castillo de arena, lo podemos ver de nuestro lado derecho. Y bueno, voy a hacer el mar, claro porque en el mar la vida es más sabrosa o algo así dicen por ahí, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? A veces hay huracanes, pero bueno. A ver, esto es spray. Sí, ok, ok, muy bien. Va a ser de esto. Ah, no, 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 no. Pero, pero, pero de agua, pero de agua. Eso. Ay, es que en serio, algunas herramientas aquí como que están medio raras a la hora de usarlas en el juego. Pero bueno, ya vamos a pintar esto de color azul porque ese va a ser nuestro preciosísimo océano. Y vamos a pintar de este lado nuestra preciosísima arena. Perfecto, eso es. Y vamos a hacer aquí nuestro castillito de arena. Algo sencillito, claro que sí, ¿por qué no? A ver, vamos a comenzar a poner así. Claro que se vea que sí, es un castillo de arena. ¿Qué pasa, Frito? Que hoy no puedes hablar bien. Oh, es que en serio, es que como estoy grabando para los Frito, amigos, pues me pongo un poquito nervioso porque al mismo tiempo tengo que estar pensando lo que voy a hacer, grabando al mismo tiempo. Entonces ahí se me va, se me va la inspiración. Bueno, no se me va como tal la inspiración, pero sí me pongo un poco, un poco hiperactivo. Y vamos a dibujar de este otro lado otro castillo de arena. Bueno, otro castillo, ¿verdad? Otra parte del castillo de arena. De alguien que esté aquí haciéndolo. Ok, muy bien, vamos a poner ahora la típica cubetita roja que siempre ocupan la gente para hacer sus castillos. Bueno, vamos a poner aquí una cubetita roja en la playa. Diz que cubetita roja, ¿verdad? Bueno, vamos a ocupar esto para pintar más rápido. Eso es. Ah, miren nada más, qué preciosidad. Y vamos a ocupar este color gris para hacer aquí como que dentro de la cubeta. Y la palita, la palita blanca que ocupan todas las... Ay, esto no es blanco, esto es gris. Que ocupan todas las personas para hacer sus castillos de arena. Así como que tiene profundidad. Y... ¡Ay! ¿Pero qué es esto frito? Ahí está. Bueno, algo así nuestra palita. Nuestra palita no queda muy bien. Ay, eso es. Bueno, ustedes entienden, chicos, ¿qué intento hacer con esto? Espero que lo entiendan, ¿verdad? Espero que lo entiendan. Sí, que les frito, amigos, sí entiendan qué planeo hacer. Ok, ahí tenemos nuestro castillo de arena. Vamos a ocupar esto para hacerle como unas ventanitas aquí. Y no me queda mucho tiempo para hacer a una persona aquí o a una persona... Ay, miren, no, 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 ven, no, les digo, me equivoco de material. Vamos a ponerle un sombrero azul, claro, o una gorra. Eso es. Y una playera verde para que se vea que aquí había alguien que estaba haciendo un castillo de arena. De hecho, se está confundiendo con la cubeta. Van a decir que esa cubeta es la persona. ¿Qué hiciste, frito, una persona cubeta? Pero bueno, ha llegado la hora de botar los trabajos de los demás aquí como salga, chicos. Miren nada más, wow, qué precioso. Este de aquí no me está cargando muy bien el internet, pero este de aquí me ha gustado a mí. Tiene hasta como sombras, vean, wow. Y sí parece un castillo en la arena. Este está también muy bien. Este de aquí abajo también está padre, pero a mí me gustó el de acá arriba. Y de hecho, ganó Ice Leo, ¿ok? Ahora aquí está mi trabajito. Aquí el mío. Bien, bien feo mi trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este. Aquí vamos a votar por Alice. Alice, que por cierto, tenemos una amiga en el grupo de los Simmers Latinos que se llama Alice. Pásense por su canal, chicos. Y aquí tenemos un buen trabajo de Le... ¿qué? De Mark. De Mark. Ok, de De Mark. Muy bien. Bien, aquí votamos y ahora vamos con las semifinales. Tenemos el trabajo de De Mark y de Ice Leo. Me gusta más el de Ice Leo, definitivamente. Así que voy a votar por él o ella. Sí, no, debe ser él. Y aquí tenemos el otro trabajo. Perfecto, chicos. Ahora... ¡Ay, miren el mío! Está en semifinales. ¿Por qué? Se supone que yo no había ganado. Oh, ok. Bueno, que haya empate. Voy a hacer que haya empate y que decida el juego. Ah, no, ya, ya me ganaron. Bueno, ya, le doy mi voto a Alice. Y de aquí, pues si tengo que elegir entre ellos dos en la final, pues voy a votar por De Mark. Pero yo voté por Ice Leo. Es lo que no entiendo siempre cómo eliminan o cómo le van haciendo el sistema. Pero bueno, creo que va a ganar De Mark. Y sí, el ganador del castillo de arena es De Mark. Casi, casi me recuerda a un queso de esos amarillos sabrosos de Mario Kart. Bueno, chicos, vamos a nuestra siguiente partida. Y el tema que nos toca dibujar es un... No, 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 no es un fan. Es un ventilador. Bueno, chicos, pues vamos a ver qué vamos a dibujar como un ventilador. Podría ser un ventilador de techo o podría ser un ventilador de esos que están paraditos normales. Así que yo supongo que voy a hacer el segundo, la segunda idea, chicos. Para esto voy a necesitar este color un poco más oscuro. Y vamos a hacer el motor del ventilador. Y por supuesto de aquí vamos a sacar hacia abajo... Ah, no importa, me pasé. Me pasé un poco. Eso está bien, no pasa nada. De aquí vamos a sacar un poco hacia abajo lo que es su base. Y aquí está la del motor, chicos. Y entonces vamos a agarrar este otro color. Que de hecho es el mismo, ¿no? Ok, este color que está más claro. Y vamos a hacer las rejas de un ventilador. Que están así como platos gigantescos. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí uno así. Cha, 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 cha. Y vamos a poner el otro que sale de este otro lado. Así, eso es, perfecto. ¿Les gusta, chicos? A mí me gusta cómo va quedando. La verdad es que no, no, no me gusta. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, chicos. ¿Qué se puede hacer cuando el juego no te da algo más bonito para dibujar? Ahora vamos a hacerle esta parte de aquí de enfrente que tienen los ventiladores. Y vamos a ocupar con color blanco nuestras aspas. ¿Sí se llaman aspas? ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Ok, una. Vamos a hacer otra por acá. Dos. Y luego vamos a agarrar el otro lado. Así. Genial. Así, así, así. Precisamente me gusta cómo se ve nuestro ventilador. Bueno, más o menos. Más o menos me gusta. O sea, no es tan como lo que esperaba. Y vamos a ponerle un poco de sombra a estas aspas. ¿Qué dibujo más aburrido, verdad, chicos? O sea, todo gris, todo aburrido, así. A ver si ahorita puedo hacer detalles. Porque me queda un minuto y medio, chicos. Un minuto y medio. Y contando. Ups, me equivoqué. No, no era por ahí. Sí, menos. Ahí está. Ok, era por aquí, chicos. Era por aquí. Porque se supone que sí, la sombra de las aspas va de este otro lado. Por abajo. Perfecto. Ahí va nuestro súper y hermoso ventilador. Vamos a pintar con este color blanco aquí. Y vamos a poner nuestra habitación de este otro lado. A ver, de este color. Yo creo que así queda bien. Sí, se ve bien. Destaca. Un amarillo con blanco como que no queda muy bien. Pero bueno, tenemos apenas un minuto, chicos. Un minuto para terminar. Y se me ocurre que puedo ponerle piso a esta habitación. Claro, pues que hay que agregarle detalles para que la gente diga. Oh, pero Frito, te has superado en un dibujo. Que en realidad no tenía nada que ver. Ups, me he ido. Me he ido de lado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto, chicos? ¿Por qué ha pasado esto? Que aquí me he ido así. Bueno, no pasa nada. Lo solucionamos rápidamente. Pintamos aquí el piso con este otro color. Perfecto. Y vamos a hacer la base. Porque de hecho, si lo iba a hacer así, no tenía planeada la base. Este otro lado. Perfecto. Y vamos a pintar esto aquí así. Y vamos a pintar esto de color blanco. Uy, no, 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 no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso es, chicos. Ok. 3, 2, 1. Y terminé. Ok, justo a tiempo. Justo a tiempo antes de que comencemos la votación. Ha llegado la hora de ver los fans de otras personas. Y ahí los tenemos. Hermosos ventiladores, chicos. Voy a votar por este porque, mira, nada más se ve bonito. Así con las cuatro aspas. Así, súper bonito. La gente está votando por el mío. Y de pronto me lo quita. Y de pronto me lo da. De pronto me lo quita. De pronto me lo da. Ups, le quité el voto. Se lo di al otro, chico. Porque di click. Oh, oh. ¿A quién le di el voto? ¿A Dolphin? Sí, se lo di a Dolphin, gamer. Ok, aquí a quién voy. Le voy a votar. Le voy a votar aquí a esta chica. Se llama Nutella. O chico, no sé. Nutella. Nutella. Y aquí tenemos. Oh, entre Nutella y yo. ¿Quién va a ganar esta obra? Esta obra de arte. Y me están dando a mí los votos. Por supuesto, yo no voy a ser tan malo. No me dan monedas por votar. Así que se les voy a dar a Nutella. Y ahora tenemos a Dolphin. A quien vote accidentalmente por... Eh... Dashnal... ¿Qué? Dashnal Veltier. Ok, no sé. Eso es alemán. Bueno, asumo que es alemán. Pero no sé. Ok. Y tenemos la final, chicos. Es la final. ¿Quién va a ganar aquí? Yo o Dash... 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 ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién va a ganar aquí? Lo que sea. Uno. Ok. Le doy mi voto porque me dan monedas. Y ganamos, chicos. ¡Oh! Genial. Ganamos nuestro precioso... Eh... Eh... Ventilador. Nuestro fan... Nuestro fan número uno. Sí. Fan número uno. Mal chiste. Y pues bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido. Recuerden que el IP del servidor está aquí abajo en la descripción del video para que jueguen en los arcade games de Hypixel, que es donde pueden encontrar el juego de Pixel Painters. Recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario. Y yo los veo en el próximo video de Minecraft en el canal. Adiós.